y el de adentro es lo mismo, si usted no lo alimenta, se muere porque usted ve tanto que eran evangélicos que estaban tan firmes y hoy en día están hechos un escombro dejaron de alimentar a la persona de adentro lo único, como la persona de adentro es espíritu usted tiene que alimentarlo con alimentos espirituales y el de afuera es material, tiene que alimentarlo con alimentos materiales pero que alimentos hay para el de adentro, hay dos alimentos clave primer alimento es la palabra de Dios Jesús dijo que la palabra es un pan, oiga lo que es alimento un pan que vino del cielo a dar vida, alábe lo que él vive es decir, usted diariamente tiene que leer la palabra, meditar en ella hay evangélicos que no leen la palabra ni una vez al mes pero si puede leerse ciertas novelitas mundanas que no edifican sino que hacen guerra contra su alma usted no es ya de aquí, hermanito, usted es de arriba echa esa basura al sexto, al sexto de la basura, al zafacón como decía en Puerto Rico, alábe lo que el Señor le ama echa esa zafacón, al amado sea Dios agarre la Biblia, lea eso ese pan eso le va a alimentar a usted y le va a llenar a usted de fe, de bendición de arriba Jesús dijo en una ocasión estas palabras Juan capítulo 5, verso 39 dijo estas palabras dijo y escudriñar las escrituras si os parece que tendréis en ellas la vida eterna y dijo porque ellas son las que dan testimonio de mí esa es la escritura ahí está la vida la palabra dice que Jesús era el verbo el verbo es la palabra eres la palabra todo lo que está escrito en la Biblia salió por su boca eres la palabra y Jesús es el autor y el consumador de la fe por eso la fe viene por el oír la palabra y cuando usted está leyendo la Biblia y meditando en esa palabra esa palabra entra como un alimento para dentro y podríamos decirlo en forma más linda entra Jesús hacia su interior porque Él es la palabra y le llena usted de la fe que Él tiene y lo limpia usted como limpio es Él alábe lo que Él vive la palabra limpia y santifica lo santifica y lo limpia gloria a Dios que sí que sin la palabra no hay vida que silencio parece que pasó un temporal sonríase y alabe a Dios y si usted de los evangélicos que no lee la Biblia mire en esta noche antes de acostarse a dormir agárrele un capítulo de la palabra de Dios y según la ley visualiza Jesús entrando saliendo de las páginas metiéndosele por dentro de usted y limpiándolo y santificándolo y impartiéndole fe gozo y paz todo lo de Jesús se añade a nosotros por la lectura y la meditación en su palabra gloria sea Dios pero hay otro alimento un segundo alimento decisivo y esa es la oración le fue el gozo a mucha gente alábe lo que Él vive hermanos sin oración no hay evangelio sin oración en el evangelio según una religiosita más muerta la Biblia dice así Lucas capítulo 22 verso 39 que cuando Jesús entró en Getsemaní la noche antes de la crucifixión la noche terrible dice que apenas entró en el jardín le dijo a los discípulos le dijo orad para que no caigáis en tentación oiga eso que sí que la oración fortalece a la persona de adentro para que la persona de adentro fortalecida tome dominio de esta carne y la obligue a hacer lo que es recto delante de Dios sin oración el de adentro se debilita y la carne toma dominio y ahí se murió el que le llenó otra vez le dijo oren y Él se fue y se arrodilló y miren la oración del Señor dice que entrando en agonía oraba sin cesar su sudor cayó como grandes gotas de sangre sobre la tierra miren que clase de oración ¿cuántos oran así? alabro que Él vive que se bañó su sudor al aire libre esa es oración en el espíritu oración que mueve las montañas oíganlo de nuevo para que en esta noche mismo cuando salga de aquí vaya a su casa haga un periodo de oración así aunque se bañe su sudor no se puede se cambia ropa dice entrando en agonía era una oración en agonía oraba sin cesar una ametralladora oración se bañó su sudor quiere decir que los brazos los poños el cuerpo el estómago todo estaba en la batalla todo todo el ser de Jesús estaba en la batalla se cansó porque se cansa todo afuera y vino un ángel y lo fortalecía hasta un ángel entró en la batalla al lado del Señor usted haga su parte que Dios va a ser la de él alabro que él le ama y cuando se puso en pie seguro ya fortalecido por aquella oración tan violenta seguro que podía soportar lo que venía fue a ver la ayuda que le estaba dando Pedro, Juan y Santiago y estaban roncando los tres alabro que el Señor le ama dormidito los tres y los despertó ¿por qué dormís? hermanos esta es voz del Señor a la iglesia actual ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no caigáis en tentación alabro que él le ama es decir que el que quiera el que quiera ser sobreviviente de esta generación torcida tiene que sacar el tiempo para orar y aunque se le vaya el gozo ahora no hay oración más efectiva que la oración de madrugada le apagó la sonrisa a mucha gente alabro que él le pide ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? benditos a Dios la Biblia dice yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran al de afuera no le gusta que me encuentran de madrugada me encuentran o que me encuentran cuando me encuentran me encuentran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se sentirá ríos de agua viva que corren por su interior. Y se goza esa alegría que le confirma a usted que usted está escrito arriba. ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? ¿No se atreve a levantar la mano? Dice, yo estoy escrito, Señor, yo estoy escrito. Yo. Cualquiera le puede preguntar, ¿y cómo usted lo sabe? Porque siento ríos de agua viva que corren por mi interior, que me confirman que soy ciudadano de ese reino. ¡Gloria sea Dios! Amigo, usted acepta a Cristo en esta noche y comienza a vivir para Él. Se añade, se afirma en una iglesia donde enseñen la Biblia como está, sin quitarle ni añadirle. Lo van a bautizar en las aguas. Y Dios lo va a llenar del Espíritu y usted va a sentir esos ríos de agua viva. Y no porque se lo diga yo ni se lo diga nadie, porque el Espíritu de Dios le da testimonio. Usted sabrá que usted está arriba, entre los benditos que pronto van a volar para el cielo. Y Dios lo va a llenar del Espíritu de Dios. Y Dios lo va a llenar del Espíritu.